Buenas tardes, bienvenidas a su grupo, a su canal Mayra León. En esta ocasión vamos a hacer una florecita sencilla, así, y con sus hojitas pintadas, como se fijan. Aquí tengo unas hojas pintadas, pues que le van muy bien para nuestros diseños, ¿sale? Espero y les guste mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar listón de 4 centímetros, o de 3.8, de una sola cara, para hacer esta florecita. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a hacer. Vamos a ocupar para esta flor eso, ¿no? Bueno, primero les voy a terminar de hacer la flor ahorita, para comenzar con lo que vamos a ocupar para las hojitas pintadas. Aquí ya tengo avanzado esta, esta es de 8 centímetros de largo por 4 de ancho, ¿sale? Aquí puse 2, 4, 6 piezas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ocupar el mechero, y vamos a cortar así. Nada más vamos a cortar solo las puntitas, así. Solo lo que viene siendo las esquinitas de nuestro listón. La forma de quemar es la siguiente. Con mucho cuidado y precisión, sellamos. Y le hacemos así. Con el lado brilloso quemamos para abajo, ¿sale? Para que quede por el lado mate, así. Hecho conchita hacia abajo poquito. Esta es la forma de quemar. Como les digo, aquí tengo adelantado ya unos. Vamos a ocupar nuestra aguja, nuestro hilo. Y vamos a... A pasar postura. Como les decía, abajo ya tengo 6 piezas. Las piezas. Así. Y arriba. Este es de 6, 2... Este es de 5, la de arriba es de 5. 6 y 5, ya ustedes la que le quieran poner, ¿sale? Esa es una flor rapidita. Y pues lo... La variación son las hojitas que le vamos a meter pintadas, ¿sale? 2, 4 y le vamos a poner un quinto pétalo. Ya ustedes si la quieren hacer, como les digo, de distintos tamaños, distintos pétalos. Ustedes saben. Nos sobra uno. Vamos a juntar aquí. Jalamos. Y aquí sí vamos a surcir bien. Porque esta lleva una circunferencia muy pequeñita y pues esta no va a llevar nada, ¿sale? Las invito a mi grupo, Mayra León Chávez en grupos. Ahí me encuentran. Y pues con mucho gusto las estaremos aceptando, ¿sale? Las invito también a que compartan, se suscriban, perdón, y me ayuden con un like. Así va a quedar. Y vamos a ocupar un pedacito de fieltro. Nuestra pistolita de silicón. Y se la vamos a poner aquí. ¿Sale? Así. Que cada petalito nos quede entre medio de esto, como siempre les digo, para que se vea la flor. Bonita con su movimiento. Bueno, así queda esta florecita, ¿sale? ¿Sí? Queda chiquita, un tamaño de 7.5 centímetros. Es igual, miren. Es igualita. Bueno, aquí la voy a dejar. Ahora vamos a proceder a hacer las hojitas. Voy a cortar de la forma que ustedes gusten. Este es el listón del número 6 o del 5, satín de una sola cara. Cortamos. Y así que nos quede. Cortamos aquí. Y hacemos punta, así. Ya ustedes pueden usar el tipo de hoja, perdón, que ustedes gusten. A como ustedes quieran. Yo aquí nada más les paso más o menos como pueden hacer una. Aquí también en mi canal ya tengo como hacer unas hojas sin pintar. Pero pueden usar la técnica. Y ya nada más la pinta. Aquí le vamos a dar unos dobleces. Calentamos un poquito y presionamos. ¿Vale? Así. Vamos a darle una onda para que parezca una hojita de verdad. Ocupamos dos encendedores porque se nos calienta uno. Entonces seguimos con el otro, ¿sale? O igual si se hallan con su mechero, pues lo hacen. Yo a mí se me hace un poquito dificilito trabajar con el mechero las hojas. Porque, pues, estoy impuesta a hacer con el encendedor. Así. Y de igual manera aquí en la pura puntita le vamos haciendo los dobleces. Solo vamos bajando y bajando. Y de igual manera aquí empezamos las ondas. Si no le quieren hacer ondas, pues ustedes saben. Yo aquí en esta ocasión sí se las voy a hacer así. Ok. Vamos a ocupar dos pinceles de los que ustedes tengan. Bien, en esta ocasión voy a ocupar estas pinturas de la marca Acrylex. Este es amarillo yema del número 833. Acrylex, especial para telas. Este es verde oliva 545. Y este es blanco metálico 562, ¿vale? Vamos a ocupar aquí nada más unas gotitas. Batimos antes que nada de, antes de usar nuestro producto. Las batimos para que lo que se ha sentado, pues, se mezclen bien. Bien, dos gotitas de verde olivo puse. Trato de no desperdiciar nada de pintura. Cierro perfectamente. Le voy a echar también el amarillo yema. Si ustedes tienen con que echarle algún medidor, que se yo, pues, lo hacen. Yo aquí nada más le echo por gotitas. Dos gotitas. Y para... Para que la pintura adelgace y, pues, dé un tono más clarito para que quede así como esta. Entonces, le vamos a echar pintura blanca. Esta sí ocupamos un poquito más para que cambie el color, ¿vale? Algunas cuatro gotitas nada más. Vamos a ocupar unas chiras que no nos sirvan o que hayamos comprado especialmente para eso. Y, pues, ocupamos una basecita de vidrio. Limpia un majitel con el que podamos estar limpiando. Y uno especialmente... No es que esté sucio, pero este es especialmente para limpiar las brochas. ¿Vale? Está lleno de pintura. Voy a echarle agüita. No mucha, solo poca. Porque nada más voy a pintar dos hojas y no quiero desperdiciar tanta pintura. Aquí voy a echar... Una gotita. Así, nada más para darle un color más brillosito encima. Nada más le voy a echar una... Cuatro, cinco cucharaditas... Gotitas, perdón. Para diluir. Vamos a ocupar nuestras brochitas. Aquí. Batimos. Bien batidito esto. Así. Si quieren usar otras pinturas, ustedes sabrán. También se pueden ocupar de la marca Vinci. Nada más que, pues, estas son especialmente para tela. Para manualidades que estemos haciendo. ¿Vale? Batimos bien, bien, bien batidito. Si no tienen ustedes este... Esta paleta para colores, lo pueden hacer en algunos botecitos o en las tapaderas de... El garrafoncito de agua. Estas paletitas las pueden conseguir en Parisina. Salen como en ocho o diez pesos y vienen dos piezas. Así que están muy accesibles. Bueno, ya tengo este ahí. Mezcladito. Voy a poner aquí, a reservar. Y voy a batir el blanco. Como les digo, el blanco nada más lo ocupo para detallar. Y bajar color. ¿Vale? Y como son dos hojas, pues, nada más ocupo bien poquito color. Ahí está. Bueno, ahora vamos a trabajar las hojas. Vamos a cargar nuestra brochita. Y le voy a dar... Primero voy a cargar las orillas. Hay muchas formas de pintar. Ustedes pueden hacerse la que más les convenga, con la práctica. Ya ustedes sabrán cuál es la que les conviene y cómo les conviene. ¿Sale? Así. No hay necesidad de mancharse. Nada más ocupo mis dos dedos para hacer esto. Así que no necesitamos ensuciarlo. Como se fijan, ahí está quedando ya pintada. Igual pueden trabajar sobre tela. Así. Voy a cargar un poquito más de verde aquí. Que es donde... Es el tallo. Un poquito más... Las orillitas. Y voy a... Agarrar el blanco... Solo... Para que... Agarre un brillo mi hoja. Así. Es solo para agarrar brillo esto. Así. Así nos va a quedar... Ustedes pueden utilizar la forma que ustedes quieran, como les digo. Bueno, voy a ponerla seca. Y... Esto que manché voy a limpiar porque a mí no me gusta trabajar en una base sucia cuando voy a poner a otra hoja. Agarro mi hoja. Y hago lo mismo. Estas hojas nada más son puro tono verde que les quise hacer por el momento. ¿Sale? Ya pueden hacerla ustedes del color que quieran. Esta es una técnica de muchas que hay niñas. En mi grupo vamos a empezar también a dar más clases sobre esto, por si gustan entrar. Y pues como les digo, están muy padres. Vamos a aprender muchísimas cosas porque los talleres son en vivo. Esta vez vamos a empezar con los talleres en vivo y no tienen costo esto, ¿sale? Esto es por si quieren aprender más cosas, llevar un sustento más a su casa. Pues este es una buena opción para ustedes para que tengan más cosas que ofrecerles a sus clientas, ¿sale? Voy a retirar esto. Ahorita para que no se desperdicie eso que me sobró, voy a pintar otras hojitas. Aquí está. Y voy a ponerla seca. Y limpio. ¿Se fijan? Aquí nada más me ensucié la punta de mis dedos. No pasa nada. Solo meto la mano así, mis dedos en poquita agua. Y me los limpio. Y quedó limpio todo. Ya no quedó sucio nada, ¿sale? Ok. Así nos van a quedar nuestras hojas. De esta forma, así. A ver si las logran ver bien el tono. Es un verde olivo, pero es un verde más... Como lo desgastamos, entonces queda distinto. ¿Se fijan? Ok. Bueno, así nos va a quedar lo que viene siendo... Nuestra... Florecita que hicimos, así. Con nuestra técnica de nuestras hojitas pintadas. Usando la marca Acrylex, ¿vale? Estas tres. Estas tres. Con esto ocupamos nada más. Que ocupamos poco. Las pinturas pues sí tienen un precio elevadito, pero... No, nada que no podamos adquirir, ¿sale? Esto es lo que ocupamos el día de hoy. Si el video fue de tu agrado, pues te invito a que me ayudes con un like, compartiendo y suscribiéndote. Y si te gustaría ver cómo pintar flores, pues me lo haces saber con un like, ¿sale? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos. Bye, bye.